Se acaba de pedir claves y pendejadas aquí en la pantalla, aunque no estoy seguro. Vamos al parecer, no. ¿Por qué te acordaste de ese hombre, Kaneki? ¿Por qué me acordaste de ese hombre? ¿Por qué me acordaste del vato mamado de todo esto? ¿No? Pregunta, dice. Pregunta, ¿por qué? ¿Ya viste a la Ariana Grande? ¿A ti qué te gustaba de joven? No me estés molestando. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se engordó o qué? El hombre está bien flaca, pero flaca por lo que se le nota al hueso y todo. De hecho, sí, no, flacón chino. Se descuidó. Sí pasa. La gente que le dice, estás gorda y se pone mal. A mí me dice, estoy gorda. Y yo, sí, gracias. Gracias a Dios, tengo que comer. Estoy gorda, digo, sí. Lamentablemente. Estoy hablando de gente gorda, güey. Pero... Ay, yo me voy a criticar mi primo. Escuchen, escuchen. No, espérate. Ah, que la verga. El KDX. Iba a decir, güey, hablando de gente gorda. Pusquen una campaña de salud, güey. Yo no me iba a meter, güey. De repente, igual el jefe va y él sale y dice... Y te aventó. Sí, güey, sí. ¿Por qué no se mete la campaña de bajar de peso? Y baja, me está diciendo gordo. Y me dice, pos. Y yo, ándale, culero. Pero no, pues, ni pedo. Dice, no, no. Pero ¿por qué no se mete? Le digo, no, pues. Lo checo. Dice, no, pues, checas, vete. Ahí está. Ahí está la campaña. Bueno, pues, voy a pedir una campaña para bajar de peso, güey. Vale, verga, güey. Pues, está bien. Pues, sí, güey, pero... El lado bueno es que me van a dar un... ¿Cómo se llama? Una estrellita. Sí, ya sé, güey. Una palma en la mano. Traigo, güey, güey. Traigo un barril, traigo un barril. No te pongas cara aquí, traigo un barril. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, él. Ahí vengo, ya no tires. Dice... ¿Qué? Este, vas a... ¿Cómo me dijo? Vete, güey, a la campaña. Que no sé qué pedo. Llega un cuarto, llega un cuarto. Ahora, el igual primero. El que bajemos de peso en el distrito se va a ganar unas pesas. ¿Nas qué? Pichos, sí. ¿Nas especias? Especias. Especias. Las especias para la carnita. El igual, oh, pues, con madre, ¿verdad? Y si entre madres... ¿Ustedes qué me van a regalar de cumpleaños? Por Chile. Si quieres de cumpleaños. Algo adidas, a poco sí. Miren los que bonitos. Primero que nada, ¿cuándo cumples? El uno de mares. El día del trabajo compleja, güey. Si me acordaba que un día me estuvo, pero no recuerdo cuál, güey. Fue el día del niño. El uno de mares flojo este, güey. Ese sí con todo el repugio. Con todo el odio, güey. No, pues, ¿qué quieres, mi señor? Algo adidas, un llavero. No, con que ustedes estén bien. Este es el mejor regalo. O un iPhone 14. Oh, pues, yo tengo mucha salud, por lo gracias. Gracias a Dios. Aquí les dejo un barro de azul. Seca el morado. Es que ya no tengo llave. Ah, no tengo una llave, güey, creo. Te puedo, mira, este. Mira, no quieres este. O ya qué. Eso, somos amigos. Y venía, sí, él corre y corre. O ya, Javi, dice, ¿a qué te gustaría ir con Payne? Por parte de... No, nada. Este es el mejor festejado. No. En la Chaira. Vente a la casa para festejarte, porque es el primero de mayo. Y voy a trabajar, pero... El que cae, el que festeja, dice. El que cae, el que cae, el que cae, el que cae. Creo que era el que cae en lunes este año, creo. No hagas caso. Mira, Javi. No, güey, no le hagamos nada. ¿Traes otra llave? Ya llegaste tres, güey, la que te caen aquí. Para que caen aquí. Hay un franco morado. Ese es como un de la chida, eh. Casi bogeas el de este franco. Se metió a la pared y no lo podía sacar. Y era así que nada más la puntita la agarre. Voy a contratar el bot. Gente, 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 gente. Ah, ya. Ok. ¿Qué es el bot? Sí, contraté el bot para que... Nos pueda revivir el dado caso. ¿El Kaneki cuándo cumplía? Eh, o sí, el Jai nos dijo que... Si le picas a la flecha izquierda a los bots, le das órdenes y te pueden curar y... Ajá. Y más a cosillas. No sabía. ¿Ya lo sabías? No manches. Yo no sabía. Güey, güey, güey. Ni yo. Mira el bot que te reviva. Kaneki te me quedas bien loco, güey. Te voy a acabar en el río, güey. Este güey ya lo perdimos, güey. Te voy a estar pendejo. Está loco, güey. Está loco. Es decir, no sé. ¿Qué es el bot? Y este pendejo. O sea, sí, güey. No sabía. Yo tampoco... No tenías información. Es que como casi no me tiran, pues tampoco es que lo iba a descubrir. Ah, güey. Humildad de todo. No, a mí de hecho el bot hasta me dijo otra vez al Kaneki. No, mames. Eso sí. Bueno, está bien, porque me contrataste. El boña contesta. ¿A dónde? ¿Cuál es el bot? Sí. Pero ya me pagaste. ¿Ya qué? Te he dicho. ¿Hamos ido al punto de la caca fuerte? Hay gente por acá, güey. Hay disparos. Sí, te vas a comprar Eclipse, Javi. Acá. Mira, la siguiente semana me quedé a la pila que se va a personar, güey. Sí. Me cae como yo creo que creo. Sí, me sé. ¿Lo tiré? Sí. ¿Alguien lo mató? Yo lo disparé, pero ya lo he matado. El vato está lloviéndole de este lado. O sea, las balas caían de este lado. Sí. Ahí está. De hecho. Vengo, Rink, está reviviendo. Y le di a la pinche muro, güey. Lleva a la verga, güey. Está reviviendo, está reviviendo. Está aquí. ¿Está reviviendolo? Sí. Está reviviendo, está reviviendo el suelo. No atraviesa el suelo. Ay, hijo de su pinche madre. Le cayó uno. Dos. Le cayó uno, Jai, en la espalda. Me la peleé por el... Se van persiguiendo. No, 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 no. Se me puso la pinche pendejada de... Pinche escopeta, güey. Se me puso la pendejada de las habilidades, güey. Pinche cagazo, güey. Oye, dice la Fanny que no te escucha OCR ni el Javi. Ah, perdóname. Sí, porque no he incluido mi audio. Ah, pero es que no sabía qué he pasado. Esa era la de calentamiento, ¿no? Ah, güey, güey. Sí, sí. Digo, porque todos pelearon sin idea. Se fueron cada quien por su lado. Cada quien le disparó al bot. Le dispararon a los vatos. Normal. El Javi quería... O sea, ¿tú también tienes un mod en Warfare 2, verdad? ¿De Warfare 2? Creo que sí. Lo puedo descargarlo, pues, es un vergo. El Javi lo quería jugar y a todos lo tenemos que bajar. ¿Cómo ves? Los ojos. Ah, pues... Que juegues. Que juegues. Que se divierte el puñeto, ¿sí? Que no juegues. Acabo de jugar... Es multijugador. Tiene multi, dices. No va a jugar solo. Ya, ya, güey. No, es que no tengo el Warfare, güey. O sea, digo, si... Si me se me vuelve a pasar la... Ahí el... ¿No tienes el Warfare 2, no tienes el multi? Tengo el Warfare 2, porque me dijiste que... Que... Que me dijiste, güey. Ah, que te quitaron la... La cuenta... Te agotaron el pago de la cuenta en lo que me lo pasaste. Sí. Ah, sí. Y hay gente que reclama su dinero. Pero yo lo tengo, de hecho, ni... Ni lo he canjeado, ni nada. De hecho, la campaña ni la jugué, güey. No la cabé, porque fue un... Te pasas a mamada, güey. El Kaneki nomás me dijo, si vas a comprar el... El... Eclipse, me dices. Y yo dije, pues para... Pues me va a dar un cien, ¿no? De perdido. Y no, me dices para descargarlo. Y era... Ah, me lo... Te lo compraste aparte. Ni me avisaste. Tuve que andar rogando para que me lo pasaran. No seas mentiroso, Kaneki. ¿Qué, Kaneki? Está como... Está como el Goyo, nomás te manda mensaje. Ya lo compré. Ajá, le dije. Si lo compras... Este, me avisas. Y la mitad y mitad. Nunca me avisó. Ya cuando me dijo, ya está, estoy jugando el Eclipse. No manches. Ni pedo. Así no fue. Araste. Espera, Javi. Ahorita entran ellos. Ah, mira, llegó Kaneki. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? No sé, ahí siempre nos matan últimamente. ¿Cambiamos a la gasolinera de los cielos o qué? Pues vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero en la gasolinera de los cielos nunca quedemos. Marcamos, pero nunca quedemos. También está marcada en el Google Maps la gasolinera de los cielos. Una noche más. Ajá. ¡Waah! Javi. 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 Los compas me hicieron carníazada. Y pues ya. Pero no hubo drogas. Ni instrucción. Ni nada de eso. No, ya estoy. Y si ahora no hubo drogas. Ya estoy. No, dice que dijo que eran Javi compas. Hubo duelo. Como que eres de droga en los culeros. Hubo duelo de las sombras y mero. Javi. Javito. ¿Ya tienes chanza para irte con el Ocil a jugar? Sí. Ahí saliendo del trabajo, ¿no? Saliendo de tu trabajo. Ahí. ¿Su casa está en corto? ¿De dónde andas? Unas chuponcillas nomás, Javi. Me das y ya. Vamos a jugar. Mira, mira, mira. Yo no la chupo por jugar. La chupo por otras cosas. Pero por jugar, mi madre. Por deporte. Por convivir, no. Bueno, vamos a poner el escudo. Ate, mamá. Estoy bien, tipo así de verga. Nada, nada. Yo aún le piqué. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ay, yo gente, güey. Javi, ya puse atrás el escudo grande. Ah, no mames. Sí, sí, hijo. No, no te digo. Sí, ya olio, güey. Sí, ya olio, güey. Bueno, ahora todos. ¿Te compraste este, Javi? No, ya no lo tengo, güey. Ah, todos lo tienen. A mí se lo veré. Sí. Medio de un escudo ahí. ¿Y ahora para dónde? Por las espadas. Son oye en que ellos y el eso. Vaya. Si verás la canción que estoy escuchando, pues lo es. Así es, güey. ¿Cuál? Una noche más de Jennifer López. Como la canción de... Que le hicieron parodia al... Es que no sé cómo se llama la original. Pero la original de la parodia de Maricatu... Ah, hay gente aquí. Está chidilla la letra. Hay gente arriba. Segundo piso, ¿no? Pero era uno. Al parecer. Al parecer. Eso no solo es fácil. Sí. Ponle a Tito. Ponle a la que te dije. Una noche más de Jennifer López. Gente fuera. Voy calmado. Gente fuera. Oh, ya lo pierde. Muertos todos. No. 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 Un Takan aquí. Ah, en los cielos. Estoy esperando. No. No te pueden decir que no estás bailando. En los cielos preparados. Estoy tirando la mierda hasta que se lea. No tocó nada de chido. ¿Dónde se la lleves o qué? ¿O qué es? Una gallina. No. Aquí hay gente. Aquí hay gente. ¿No? ¿Qué faltaba? ¿Dónde están las llaves? Creo que hay una aquí. Una llave. Acabo de sentir bien inútil. Porque yo no tengo el perro que ese. ¿Cuál es la acrobata? El de la volar. Digo, le respliegue. ¿Hiciste daño? Sí, güey. Sí, mira. Aquí hay un franco de oro. Aquí hay un franco de oro. Digo, ese día quería matar una. ¿Qué era, Polo? El pajarillo ese. Una llave. Polo, ¿qué era el pajarillo que habían en el río? Eh, una garza. ¿Querías matar a una garza? ¿Me extrañas mucho, compadre? El tito andaba de salvaje. También se extraña ya la banda, güey. Me gusta sapos, a ver si huela, no dale, güey. Yo siento que uno de los sueños de UCI es amarrar a un sapo como el del video. Te volviste a pensar nada, güey. Sí, sí, un día sí lo hago. Te ayudé a reventar la piñata ahí arriba. No hay gente, no cayó directo el vato. ¿Matamos a los bots o qué? Ahora sí. Sí, güey. Hay gente más adelante que se está peleando. Y uno va en las... En las villas a estas cosas. ¿Y a ti cómo se trata la banda ahí, güey, en el autofón, güey, todavía? Muy bien. ¿Se subió en un vato? En el otro edificio, en el negro. Aquí. ¿Para cuál, Misa? Yo lo maté Están peleando para acá Enseñándole al nuevo lo que usted me enseñó ¡Ah! ¡Pinche perro! ¡Lo está cogiendo una verga el vato entonces! ¡Hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! ¡Están saliendo! ¡Se subió el edificio de este! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Hay uno aquí abajo! ¡Oh! ¡Hay varios! ¡Tiré a uno! ¡Oh! ¡Son varios! ¡Sí! ¡Son dos equipos! ¿Dónde pelean ustedes? ¡Primer piso! ¿Ese güey está muerto? ¡Va a subir otro! ¡Oh! ¡Puedo decir que le fallé todos los tiros que tú, Kaneki! ¡No nos vamos bajando! ¡Estábamos hasta arriba! ¡Le hice una pique silueta, güey! ¡Le hice una pique silueta, güey! ¡Yo vi que fue lo que subía hasta arriba, güey! ¡Creo que eran dos equipos, eh! ¡Le hice una pique silueta al mojito, güey! ¡Qué guillante, güey! ¡Pues yo creo! ¡Pelieron con unos y nosotros con un chorro! ¡Peléga todo, güey! ¡Casi los ganan, güey! ¡O sea! ¡Puleate! ¡Sí! ¡Acá, sí! ¡Acá está uno, gachado! ¡Estoy güey! ¡132 le hice! ¡Oh! ¡Más razón! ¡No tengo ángulo! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El punto! ¡Un tiro y lo muerto! ¡Bueno! ¡Un tiro y lo muerto! ¡Lo mato! ¡Pues traigo esta verde! ¡Todavía hay cosas que me faltan aprender! ¡Ya andamos! ¡Aquí ya no tengo que ir preguntarle! ¡Ah, güey! ¡No te ha puesto a votar, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡Pues me puedes preguntar ahí, güey! ¡Me vas por el Zabro, pues nada! ¡No hay pedo, güey! ¡Viste ayer que el Brandon en el stream ya tiene su público! ¿Ya tiene público? ¡Sí! ¿Cuánto tiene? ¡Este! No me quedé mucho rato, pero... Le lo saludé. Y luego vi que estaban escribiéndole. ¡Qué bocado! ¡Qué frase, güey! ¿Ya tiene como tú a Fanny y el Javi a su tachito? ¿Tachito o no sé quién? ¿Tachito? A su otro Z, te iba a decir. ¡A mi otro Z, culero! ¡Se la verga, güey! ¡Así va a decir! ¡A mi otro Z, güey! ¡Hue de tu puta madre! Dijimos que es bien grosero, Kaneki. ¡Sí, güey! ¡Ya lo pego! ¡Ya me quedé con que no, güey! ¿Dónde pelean ahora? ¡Mate a los bots! ¡Con los bots! ¿Ya está muerto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Agarra la caja fuerte, vamos! ¡Ya está dentro de la zona, eh! ¡Sí, sí! ¡Ya alcanzamos, ¿no? ¡Ya está aquí, luego, luego! ¡Sí! ¡Agaron su Zestel Madrid! ¡Chile! ¡Están dorados! Lo loro 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 lo loro importa ¿En qué nos vamos? ¿No hay botes de basura? Digo de baños No, pero te que fuera de tu ¿Para dónde o qué? ¿Para dónde quieres ir? ¿Ustedes digan? ¿Digan para dónde? Yo estoy siendo atentivo y la verdad Ah, yo nomás caminé a un lugar alto Pues vamos por arriba ¿A usted nadie? No No sé de qué video preguntó la Fanny ¿Le va a Bunny Grupo Frontera? Mañana sale Fanny Que su estrena mañana Bad Bunny Grupo Frontera, Chile ¿Verdad? Sí Yo ya se le estaba acabando la fama a Bad Bunny Tengo que otra vez arrastrarse Yo vi que estaba peleando con el de Peso Pluma Y el de Peso Pluma dijo que había separado a Bad Bunny Y que no sé qué pedo Y Bad Bunny subió un video Vamos acá, la marca María Marca María Marca María ¿Y te atiné? No, a mí no Ah, no, sí Es una verga ¿A quién le disparan? Voy para el candado Mira Sasague yo, Sasague yo Ahí voy, mira Huele y huele Yupi, yupi Es una versión de ayer que conté tres Y en fin me acabé atuando todos los demás ¿Qué dijo el asiento? Yupi, yupi, el maníaco choque Estaba capturándolo acá El único bueno que ha tenido este anime Por su integración a Fortnite Sí ¿No te gustó ese anime? No A mí sí, bueno A mí sí, bueno A mí sí me gustó, bueno Sí, está chido Pero las últimas ya Se me están haciendo bien pendejas ¿Para qué sí? ¿Para qué sí las últimas sí? Acá, acá, acá Sí, le están haciendo como que mucho al cuento Pa' que dure Ajá, güey Que la última parte La segunda parte Que es tercera parte Sí, parte final La parte final Vámonos a la guerra Hay un vato tiró aquí arriba Hay un vato tiró aquí arriba Ay, ay, nuestro tiro Ay, qué tiro me puso ¿Dónde es acá arriba? Hay una familia ahí arriba, güey ¿Cuál vato tiró, güey? Ah, se la bañaron Sí, es cierto De ahí Mamá, es que en mi mente Pensé que saltaron un Kamehameha, güey Era la pinche A la delta, güey Vamos a caer El rey nomás fue agarrar todo Todo de pobir, güey Ya nos agarró, güey Si quieres, creo Una madre para revivirnos ¿Cómo te he ido a ti, Javi? ¿Cuánto el auto son? Pues nada, viejón Utilizaron la grieta, ¿verdad? El auto del chile, güey No sé Estoy aprendiendo, güey Lo de gerente comercial Digo, ya no sé ¿Estás viviendo, Kamehameha? Sí, pero me estoy reforzando Y con el gerente de ahí Es muy diferente, güey La verdad, como trabajaba Tavo, güey Pues para hacerte una idea, güey Vendimos 98 mil bolas El viernes, güey Para alcanzar la meta, güey O sea, y Sí, te digo Se me hace chida esta la cosa Pero en serio Le están haciendo mucho Alargüente para Que repinchan O a lo mejor no que dure Sino que, pues No lo quieren animar No, manches Como dice este Javi Le ponen parte final Parte final 2 Ahora sí la parte final Ahora sí De la mera sí Y ya Ya va a acabar Ya está así En serio Y todas son películas, güey Las últimas partes Son películas Pero le decía a Osiel Que checa la animación De mapa En Shinjeki Y se ve que es Nada más por cumplir Porque El anime nuevo Que sacó mapa ¿Cómo se llama así? El samurái Hellfire, ¿no? Algo así Hell's Paradise Acá Se ve bien chido La pinche animación Las últimas animaciones De mapa Tuvieron mil ofertes Mientras tú Vino a lo Ven acá Ay Dios Vamos a zonar Vamos a zonar Lo chido es que va a estar dentro Porque tiene relativamente buena La verdad sí Lo que tengo miedo, güey Es de que No manches Los vas a meter Allí tienes gente acá Aquí Muy cerca Donde está Yo por eso corrí Vamos con Javi Bueno, más para ellos Con ellos Porque ¿Alguien trae de los Botecillos dorados? Yo sí Y te decía O sea, el problema es que Me da miedo Atrás, 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 Javi Llegar y que sea Ya estén cansados Los drivers Ya no quieren salar, güey Porque lo que Salganse de ahí Me han hablado Clientes que dicen Estamos en fuego cruzado Pero pues Es diferente ¿Cuánto es? Acá me estoy tomando Unos splashes ¿Tienes para fuerte o te doy? Aquí hay gente Acá viene un pícoro Y una bulma No es el problema Que depende del trabajo De los demás No necesariamente Son los de hace rato Pero voy a tener que llegar A modificar todo lo que se pueda Para no No estar empinado Otra vez Ay, estoy bien, güey ¿A dónde saltaste? Abajo de ti No, hombre En fin, van acá Les dije que Allí estaba un pícoro Pero no estaba solo el pícoro Un pícoro y una bulma Aquí hay unos barriles Estos, güey Bueno Y un pez Y Paco, pues principalmente Va a ser demostrar otra vez, güey Lo que ya había demostrado Que pudiera jalar Y demostrar que sí puedo Pero con nueva gente Pero con nueva gente Y pues Pues a darle, bueno A ver otra, güey Ven ¿Estás peleando tú? No Ven Ah, sería a mí nos mataron, güey Vamos a rolear que estamos muertos Bueno, güey Qué pena, Kalecki Lo vio en bola, güey Si, güey Pero no manches Kalecki El... El Batista Te iba a decir El deriva hasta tiro, Kalecki Está, está, toque ese güey Que va volando Tú, Misa Fuente, Kalecki Marcado de rojo Eme, güey Eme, que no traía vida Cómprate el bot, Kalecki Cómprate el bot ¡Ah, le disparo el bot! ¡Todo! Lo pudieron, los pendejos Estás bien, güey Sal de ahí, Kalecki ¿Dónde estás? Güey Kalecki, esquivaste la vida, güey No sé cómo, güey Aquí nomás nos pueden disparar los vatos de atrás ¿Y los de Frank? ¿Qué por? Ah, Kalecki Que por cierto, le están disparando a Kalecki ¿Qué? 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 El pobre Kaleckito Pregado Vaya, me dijo que abro una tienda de Wallens Quisiera por qué me van a mandar para allá Sí, güey ¿Qué está por este árbol, Kalecki? Estos vatos También le dicen que a Alexis También lo van a mandar para allá, güey Sería espereja con él, güey Lo bueno, güey Tú échale ganas, güey Yo no sé si puedes quedarte por esa tienda, güey Se le echaron, güey Le montaron una corona A que... A que hay un vato, güey Que también quiere, pero no Te le cuelgan Hay uno debajo del puente Hay uno debajo del puente Creo que perdieron Kalecki Los de ahí Y están contra el Goku, güey Contra el Picoro Y la mano Quedamos 5 ¿Dónde? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? 126 126 Eh, ¿son? ¿Se unió? ¿Qué onda con eso? ¿Dónde pueden estar los otros güeyes? Por acá ¿Dónde pueden estar los otros güeyes? Que ni que... El muro no es como aquí, eh Natari Venga Te ataraste Con una piedra, fíjate en el stream Oye, güey Eh, no mames Yo me topeo con esos güeyes de frente, güey Me le tiraron vino gente, güey ¿Cómo que? Güey, te estaban nerviosos o algo Y dispararon, miren que se la verga los vatos Trayamos a Jesús detrás de nosotros, Javi Ah, religiosamente hablamos Amén Amén Alabado seas, hermano Y Osir, ¿dónde andabas? Rezando, güey Estaba rezando Estaba rezando así ir conmigo, güey Osir y yo Estábamos orando, güey Estábamos orando, güey De hecho, esos vatos fueron los que... Ese vato que mató Caneke, el último fue el vato que me mató También a mí, güey Yo también a ese güey, también Digo, también a esa bala También me fui a pelear con una pistolita gris O sea... ¿Qué hubiera dicho el bot, güey? El ambiente de la partida del bot Ah, güey Oye, el... El bot es el bot Caneke, eh Estuvo chida Ah, sí Le dispararon al bot Le digo, contrata a los de Frank Caneke, contratarlo Y le disparan al bot No tuvo que ni gastar oro el vato No, güey Que mamones Si es que ustedes coronen, nosotros no, eh Eso lo digo Pues no me quisieron hacer caso Es que no me deja verles Ya Ah, chinga Ah, chinga Paras buenas puestas Lo chido es que no me dio el gusto Y si llegué, no, algo así dijiste Y no viste el Caneke, güey Quedan dos Y se acribió un arbusto Así Se disparó con más del arbusto, güey Todos traemos corona Ah, si los dan a todos Y monstruo Es que no la dan a los otros, güey Ah, sí El monstruo Pero nuestras son coronas dos por uno No, pues son parte del equipo Vamos a tirar la corona Si no la merecíamos, güey La corona si no la merecíamos, güey Jajaja Pero si le hicimos hacer una carna al sábado O no me voy a mencionar, sí Es que voy a ver, es que voy a ver Yo creo que no te quise invitar Porque me acaba de mandar la ubicación, Javi De la quinta que rentó Sí, sí, güey, güey No lo dudo, güey Ya me estoy acostumbrado Jajaja No te creas, no me mandan nada ¿Qué significa tener corona? Cuando ganas, Fanny Este... Pues te dan una coronita Fíjate ahí al lado izquierdo Que soy el rey, Fanny Que soy el rey Aparece la corona Y si ganas Si ganas esta... Por ejemplo, si ganamos esta partida Nos cuenta Como... Se podría decir que al doble Para un gesto Un gesto te va contando tus victorias Pero nada más te la das Si tienes equipada la... La corona Ahorita a ver si lo encuentro de volón Eh, cuenta que esto presumido ¿Por qué caímos aquí? Hubiéramos que ganar mi gasolinera Ahorita ganamos Él me hizo celoso, güey Que no, güey No soporto que la tuya ganaron Yo no marqué aquí Yo no marqué aquí Fue Kaneki Dijo nada, nada Dijo nada Ese kaneki crea, fundido Ganamos porque traía sniper Pa que si lo ven Pues me lo den Yo también traía El soldado del invierno El soldado del invierno A ver, deja Estos no son Oye, ¿me escucho doble? ¿Cómo se llamaba el de la Corona? No sé, pero viene un colchoncito Aquí está ¿Kaneki, me escucho doble? ¿Kaneki, me escucho doble? Sí, sí Mira, hemos ganado más Pero trayendo Corona Nada más hemos ganado tres ¿Pero pedo? Lo siento Nadie te cree, nadie te cree que hayamos ganado ¿Y ya? Oh, oh, ¿quién fue? No me logro, nadie te cree que hayan ganadoonder después de que se lo expulsó. ¿No has hablado con él? Me felicitó por cumplirse aquí en el autosón, y luego me habló para conseguir una pieza, y hasta ahí no hablamos con él. Ese día te viste bien inocentote, Javi. Al Chile me sentí bien pendejo, güey. ¿Por qué? Cuando expulsaste a la rol, lo metió así. Si, pero... Yo no entendía qué pedo, güey. Díganme, o sea, avísenme, va. Eh, mandamos a la verga a los dos. Ah, bueno. No pasa nada, compito. Pero no, pues en los cielos. No me quedé como pendejo ahí de... Buenas tardes. Es que si es en los cielos, si a alguien no le cae, no finge... Este... Platicar o algo. Es que el vato estaba hablando, güey. De repente se empezó a ir. Una disculpía. No, no es pedo, güey. O sea, si yo lo quiero hacer, no es pedo. Pero... Estaba yo como que... Eh, güey, la Bludia no se oye, güey. La Bludia no está hablando. Y aquí les dejo unos maniobros, eh. Güey. Ya le agarró a Kaneki. Todo para que se caiga el Kaneki. Préstalo a Kaneki, mejor. Ahí te lo bajé. ¿Esta qué hace? La raza de Rampago dispara a los... Los dos opones, pues... No te lo gastes hasta que haya gente, güey. ¿Qué cosa? Se le clava la raza de Rampago. Entonces, Javi. Ven. A ver, polo, préstala. Espérate, me voy a poquillo. No sé si el titán parado. Tengo que matar a ese pinche titán. Bueno, no lo he hecho. Esa misión. Podemos ir aquí. No quiero. Ándale. Tantito. Tantito, güey. Tanto. Yo no quiero. No hay la vez. Tanto. 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 Yo no quiero. No. La 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 ¿Entonces cuando vení la Fania de Monterrey? ¿Qué? ¿Quién sabe? Siempre pone excusa de que no tiene dinero No tiene porque no quiere, pero el OnlyFans ahí está, ahí corto Así él quiere que todos sean OnlyFans Y la gente tiene que ir a comprar ¿Eh? Si tú a la gente tiene, ¿quién va a pagar? La pude pegarle, no me la creo Pues pagas para comprar Si me carguen, ¿no crees? No le di, güey Es el chile, el pendejo, güey Pero eso ojalá si tienen seguidores, polo Porque te digo que tengo una muchachilla que tiene eso Y no vende ¡Gale que no le volvió a dar, güey! ¡No me la creo! No, no se puede estar tan pendejo, güey De hecho, hoy publicó que estaba en el hospital Y que iba a estar rematando todo su contenido Incluso puedo agregar videos con mi pareja A ver, ya espera Ya espera, que se lo carguen para allá Pero está negra, si está negra, eso siempre les va a vinculer ¿Tienes un cierto polo? ¿Cómo morado, Turri? Una que otra ¿Simón? No, polo, la gente morena normalmente siempre es mejor Depende Los chiriguyos son morenos y tienen cuerpo de papa ¿Dónde estás? Ven Ay, güey, güey Desde subiendo a el 5 o trabargo, güey ¿Tú, Turri? Eh, polo, dime un rolón para escucharnos Pero, ¿qué polo, el demonio? Espera, ya no sé qué estoy En así que poner Ah, no era para mí No, pero es que era para pegarle a esta madre, ¿no? ¿Cómo me dice? ¿Ah, qué? El pollo de esta pereza Ah, ya lo iba a tronar bien, ya lo estaba rompiendo Tienes que darle al cuello con la... ¿Para en el cuello? Ajá, pero como que saltando Yo no le pude pegar, güey ¿Pero así? O sea, no, persona no, no, para intentarlo ¿Cómo le hiciste? Pues, nomás me dijiste que saltara y le pegue ¿Pero le pegaste el ET luego al otro o cómo le pude? No le pude pegar otra vez, güey Pelo cielo Ahí está ya Ahí está ya A ver, pésalo, pésalo Vamos por acá Son varios Me han escuchado otra vez Me han escuchado otra vez Voy por acá ¿Por qué no me contó? ¿Tienes el pase? Ah, ya me vieron ¿Tienes el pase? Ah, no Hay gente Hay gente Hay una lanza En el árbol Acá, por aquí va Ay, me caí Ay, me caí Me caí, ¿eh? ¿Se atacó el gas o qué? ¿Se atacó el gas o qué? ¿Se atacó el gas? No, me tumbaron Cuido 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 Están muy cerca Están muy cerca ¡Casador, perro! ¡Casador, perro! ¡Casador, perro! Te pones a madre Te pones a madre En el vato Posible para abajo Tal vez no Me siento bien pendejo Estoy bien pendejo, güey Estoy bien pendejo, güey ¡A tu de la piedra! ¡A tu de la piedra! ¡A tu de la piedra! ¡Está solo! No puede ser que le pegué a todos los tibes Los splashes Los splashes luego, luego ¡Ah, estás muerto, güey! ¡Muerto, güey! Sí, nomás quedas tú No me digas ¡Ándale! Quedabas Quedaba yo nomás Y así perdemos la corona Exactamente Así se lo damos ahí Como no sé cuándo redes se posponen Por ahorita mis poderosos 1300 No me dan para tanto Copio esto acá porque si lo vuelvo y no me lee Ustedes sabían que ¿Qué onda, Fanny? ¿Que Goku no le ha ganado a Vegeta? Sí, güey ¿Qué pedo que Vegeta se nega a aceptarlo, güey? Yo también le vi ese pinche post Y me dio acá La cabeza dando vueltas Y me quedé desincierto Sí, güey ¿De qué, qué? Te quedaste acá de que ¡A la verga! Que Goku no le ha ganado a Vegeta, güey O sea, en una pelea limpia Por eso en la última película Cuando Vegeta le gana Dice ¡Por fin le gané! O sea, si te pones a pensar Las veces que le ha ganado a Vegeta De Goku Es porque tiene un poder extra Que no es de él Como el M. Majin Buu Y ese pedo Ah, ya Pero es que Vegeta Si sabe pelear Sí O sea, es muy diferente De tener mucha energía Como Goku Y que te aguanta A saber pelear Pues bueno que Goku es maestro también, ¿no? En art comerciales Sí, pero No sabe utilizar su energía como Vegeta Que Vegeta eso se lo copió a Jiren Supuestamente A la verga Vamos a ponernos skins tú O se lo vamos a borrar Ya está Ajá 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 No se lo regaló wey Yo estaba con que sí wey No, jugó con su corazón Nooo Saca el violín más pequeño del mundo por favor Al lado del Kaneki Ajá ¿Dónde caemos? Elijan, elijan ¿Dónde lo más les gusta la verdad? Allá otra vez Allá es que la gasolina era 200 Ajá Sí, está bien pinche lejos Ajá Por una victoria cada día Como si fueras caminando Como si fueras caminando Ajá Perro Perro infeliz Dile, dile Chilango tenía que ser De todo se queja en un escureño Un gada madre Su perro Ajá Ajá Ya nada tiene que ver ahora con el tema Y el Osir leí Ajá Lo quería decir Y se dijo Me vale mierda Ajá Te vas a dejar Ajá Ajá ¡Mira! ¡Hay un botiquín! ¡Aja! ¡Me quedé con las balas! ¡Ah! ¡Llegué a tiempo! ¡Dame, tío! ¡No! ¡Otra vez! ¡Llegué a tiempo! ¡Otra vez! ¡Llegué a tiempo! ¡Pues ya que iba tu! ¡Llegué a tiempo! ¡Llegué a tiempo! Es que se le cayeron a mi Franco Yo se parece que si ya cenaron ¡Ya! ¡Pizza! ¡Sí! Una papa esada Yo voy a cenar carne salada ¡Véganse! ¿Es tú funny? ¡Durito! ¡Durito con esquite! ¡Vente! 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 ¡Anderas! ¿Y va? ¡Soy tonto! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué oscil? ¿No entra la primera? ¡Hay gente! ¡Ya sé! ¡Estaba esperando! ¡Kaniki! ¡Hay gente que está quemando todo! ¡Hay gente que está quemando todo! ¡Otros sí! ¡Ay! ¡Está quemando todo! ¡Subió a Kaniki! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Otros dos! ¡Ahí me caí! ¡Subió a Kaniki! ¡Salieron otros tres! ¡Cuatro Kaniki! ¿Pues cuántos eran? ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡No más! ¡Ese movimiento de los cielos! ¡No! ¡Me pongo escudo y veo cruces! ¡O tal vez se mueren todos! ¡Eh! ¡Se murieron todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me pede con ti! ¡Ajá! ¡Me caí para todo el techo! ¡Jeje! ¡Bueno lo intentaste! ¡Ah, huevo! Entonces lo que vemos ahí, ¿verdad? Pues es lo mismo que... ...que la otra gasolina. ¡Jeje! ¡Pero acá hay más nubes! ¡Pase, perrillo! ¡Aca hay, güey! ¡Yo me encontré! ¡Nos encontramos mis y yo! ¡Puros! ¡Puros genitas! ¡Mamor! ¡Jeje! ¡No! ¡Aquí en la casa! ¡Bueno, quedemos ahí en esa casa, entonces! ¡Ya está! ¡Para caerle gasolinero! ¡Sí! ¡Pero ir diferente! ¡Verdad! ¡Cuando me dieron en el puesto! ¡No! ¡No! Madre, voy a estar muy relajado, menos jale, ya me vi cumpliendo mis sueños, y me dice ¿Cuál? Gastarme mi dinero en barraquitos de Yu-Gi-Oh, me regañaron, güey. Se me quedaron viendo bien feo, güey. ¿Bien? ¿Bien? No, se quedó viendo bien culero, le dije es mentira, pero de que no es mentira. Pues está ahí en el cielo, acceso, compra, venta de tarjetas. No te dejaron cumplir tus sueños, me dieron a los ojos, no te regañen, te ven con cara de excepción, todo así de vergas, güey, me lo subió a tragar. Eh, me hice la verga por cada otro lado. ¿Sí escucharon lo que dijo el Javi? ¿Qué dijo? No, lo dije nada. No escuchaste. ¿Lo escuchaste así? Sí, lo de todo cambió dentro de ti, Javi, así es, así es. Tienen tres, cuatro gentes. Y yo voy todo en la ciudad apenas, eh. Se me agarra un arma, se me agarra un arma. ¿Tú comprate las cartas, Javi? ¿Tú, Javi? Ay, no vale eso. Mira, no, mira. ¿Tú, Javi? ¿Cómo te comprate las cartas? Se viene formato chido ya este mes que viene. ¿Ya quitaban los Power Rangers esos? Eh, no, todavía estaban los Cachira. Sí, hay un vato rompiendo ahí en el final de la conexión. No hace nada y ahorita ya están todos en Usama. Ya valen bien poquito. O sea, con unos, yo creo, cuatro mil pesos que arman la base. Que arman la base esos. Sonó doble otra vez. No, pues que poquito. ¿Qué, Tito? Estaba en, ¿qué? ¿20, creo? Sí. Cuando me dijo que él estaba bien bañado. Y que todos lo querían aparte, ¿verdad? Sí. Aquí hay uno. Viene otro, ¿eh? Ah, Santuriu. Ya. Ganamos. No, no es cierto. Viene otro. Pero si ni siquiera está aquí, güey. ¿Qué pedo? Estaba en la gasolinera, pero me estaba inventando un tiro. Así es, siempre. Por ejemplo, tóxico. Ándale. Ándale. ¿Qué agarraste, Javi, para ti? Eh, escudos, mira, agarra escudos. ¿Qué me pongo? ¿A quién le faltan escudos? A Tosiel. Venga, hasta tu madre, llegó otro vato. Otro vato. Dejé un, dejé un Eren. No, no, no. Son dos, Canequi. No, manches. El Eren está a tiro, el Eren está a tiro. Hay un tercero fue acá, ¿eh? Javi no. Ah, en la verga, se me acabó el terreno. ¿Qué me acabó el terreno, Javi? Se me acabó el terreno, compadre, ¿en sí viste? A Javi en un cofre. Ni siquiera era un Eren, por lo que era un Levi. Es el pinche mono chino de sus coleros. Y un guato. Llegó un equipo por la espalda. Oigan, ¿ya nadie siguió cuando lo pusieron? No, 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 no. A ver, ¿cómo se pusieron que no querían jugar? Yo sí, wey, pero pues me quitaron la... ¿Cómo se dice lo que pagas? Y ahora no lo seguí. La bono. La bono. Y luego me dijeron que no valía verga. Lo bueno es que yo agarré, por cierto. A mí ya me han de haber sacado de clan. ¿Tú fanile seguiste? La fanile a nivel 200, vaya de la verga. ¿Por qué? No, porque también se le acabó la bono a mi cuenta. Ah, ya no te abonaste, ¿no? Ya no te abonaste eso. No. No, ya no, dice la fanile. No, ya no, dice la fanile. ¿Salta el ritmo? ¿Saltan todos ahora y listo? Bueno, sí, el ritmo. Estoy intentando. Ya. No. Ya no, hice buscando partida. Ah, ya. Ahí me dice, loco, ¿qué va a la vuelta contigo? ¿Los aviso, no? ¿Se chingan o qué? ¿Dónde control? Pues, no sé. No sé si antes pasaba, no me habían dicho nada. No, no. Así que no sabía decirte. No, pero ayer, ¿cómo fue el Kaneki? ¿Otra vez sonaste el audio? Por su pregunta. Te digo, no sé. Es que era la primera vez que me decía también el Kaneki. Así que no sé. Si ya tenía tiempo. O si él y Kaneki son los que pueden decir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El bote del audio. No, 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 no. Pasaba, pasaba. ¿El bote de qué? ¿El bote de qué? Del audio. Ah. Pues no, yo escucho normal. Oye, que según ayer estaba votando. ¿Qué signo eres, Javi? Signo de zodiacal. Ajá. Pero signo de cabello del zodiacal o signo mío. No, güey. Es mío de species, güey. Ah, ahí está el porqué. Con razón, eres bien sentimental. Ay, ay. Ahí se la maricona. Agárrenme la verga a los cuatro, güey. Tres. Por ejemplo. A chingar con los cuatro. Yo me voy a agarrar también. Fanny y Leo. Tauro y Leo se llevan bien. Por eso si él y yo nos odiamos. Nos caemos de la verga. ¿Qué signo eres, Caneque? Sagitario. Con razón. Sí, güey. Eso explica. Eso explica por qué estaba mamando con que se caiga este caballero, ¿ah? El alquino de hierba, o sea. El mandil, el mandil, el mandil. Ah, Caneque, el mandilón. Superman. Supermandilón. Ah, manches. Son un chingo, güey. No hay pedo, Caneque. Córrele. ¿Dónde van? A correr por nuestra ciudad. ¿Y tú? Ahí embarcaba en la ciudad. Caí en la ciudad. Escopeta, 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 escopeta. ¿Y tú? No hay nada, hermano. No hay nada. Ahí me tocó un sniper. Ya hablo que eso, güey. Estoy en la torre. Voy a empezar a rezar como el de la película de El Salvador Ryan, ¿eh? Voy a empezar a cantar. Ay, yo también quiero rezar. ¡Auxilio! Ya tengo un super, sí, tengo un super. Tengo dos conmigo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la torre. Ya nada más tengo dos para ir. ¿Se ocupan ayuda o no? Yo sí. No, son como dos equipos. Y hay un vato volando. ¡Ah, Javi! Es a tu madre, no lo... ¡Hala, a ver! ¡Ah! Lo tomé. ¡Ah, buena! Pero... 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tienes armas! ¡Sí, me pensé cargar que falle el tiro! ¿Tienes armas que llegue bajito? ¡Ah, qué vergüenza que me está bien! ¡Ya me voy para allá! ¡No, güey! ¡No estaba este cabrón, güey! ¡Me estaba haciendo una arregla en la moto! jajajajajajaja ¡Dambé! ¡Te informa todo el mundo arriba de la torre también! ¡Nada! ¡Tres riscos el vato! ¡Jajajajaja! ¡Escuto! ¡No quiere perder! ¡No quiere perder! ¡Te pusiste pintado el escudo! ¡Pones otro o no te liganas! ¡Nada llegó otro! ¡Te trampa y no te dejes! Me atoré con una moto No sé si han notado que no manejo bien Y pues... Hubo complicaciones ahí No, por Gordon Yo si lo vi Jajajajaja El otro mierda ¿verdad? Vale, vea que se estoy cagando Vea que se estoy cagando Vea que se estoy cagando ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Toma! del pinche del examen ese que presenté mira Tito pa que tienes mierda como si fuera tóxico no no mira quienes son los los acreedores porcentaje por género chuta chuta si voto tu audio ves si voto tu audio ves se lo pasan mal los hombres se lo pasan mal los hombres si si dice Fanny que voto tu audio hizo una mando una foto de de los acreedores del examen que el hizo pasan mas hombres que que mujeres por un punto es un punto no tengo como se llama pilas para el otro control además no me gustan los del series es que no no vota tu audio votan cuando cuando si el hablo o yo hablo voten tu audio pero no se por qué y pues ahorita ya no ahorita ya no está votando ¿dónde? ¿dónde caemos? ¿vamos a sacar la nieve no ahora? tengo mucho que no caemos ahí salvación ay feo es que va de rato si de repente como que a lo mejor es la clavija del audio ya se mudó ya se mudó Fanny para allá o qué ¿para dónde? ¿para mi stream? ajá creo que sí javi 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 está agotando está agotando está agotando aaa me está haciendo gordo javi me está haciendo gordo jaja 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 está bien que el objeto pero no es mamón jaja jaja y aquí hay jaja jaja ¿dónde iba a ser la supuesta carnilla a todo esto? oye con ese javi es el que dijo yo? ¿no, no, no, tú dijiste que tenías ganas que quisiéramos ¿Tú quién eres? Yo te dije, yo te cocino lo que tú quieras, Papi. Un beso. Así dije yo. Ay, ojet. Este... No sé, voy a ver qué pedo primero para... ¿Cómo se va? Pescado. No, pescado no. O sea, en esta semana me dicen qué pedo ya para la grabación y bla, bla, bla. Y ya, pues, quería hacer algo, pero pues andaba viendo qué pedo, ¿eh? Me está disparando, ¿eh? Tengo aquí gente. Y así la cosa. Vas a venir, Kaneki, vas a poner excusas otra vez. ¿Cuándo? Ya lo vi. A lo de los... Aproximadamente... Mira, yo termino, o sea, ya de que las materias y todo ese pedo, va al 26. O sea, de esta semana que viene a la otra. Desde la montaña me está disparando. Pendejo, porque... O sea, su puta madre. Ojalá lo violó un perro. Está por ahí. Está a la altura esa que marqué. ¿Ven a la tirolesa? Yo venía a la tirolesa. Chécate por acá, Javi. Por acá venían disparos. Sí, había unos cerquitos, ¿eh? ¿Pero qué tenías pensado hacer, Polo? Pues no sé, una cenilla, una carnilla, lo que sea. O sea, digo... O sea, familia, lo que sea. Y ya unos cuantos amigos, ¿eh? O sea, por el Javi, ¿no? ¿Unos cuantos amigos como el ring? Todos, todos, todos sentidos, todos sentidos de pedo. ¿Qué gente, gente, gente? Tengo gente. Por aquí. Se va, toco, ponía gorro, ¿eh? Eh, sí, sí. Un cuantos amigos como el ring, güey. Que inventó medio planeta para la boda. El ficticio que estaba haciendo. Cuéntame tus minis, ¿no? Ahí los dejé, ganequi. ¿Tú viste que le di nos? ¿Cómo pucanle aquí? Eh. Y así es el hackee que tiene más puntería. ¿Cómo ves? Sí, güey. ¿Vamos a comprar un rifle, Cotto? ¿Vas a comprar un rifle? ¿Con el arco no tienes un arco? También. Y dos espadas. Tenía que quieras vivir un ferrojo espadazo. Un chiscoto. Eh, eh, eh. El celoso, cariño. El celoso, de volada. A mí no me invitan. Yo pongo la punta. Dice el canicito. Qué gay eres, canicito. Me disculpa por este tipo tan gay. Que te obligo a jugar a veces con él. Ya, qué relevo. Es que uno se acostumbra. Es impugnante. El mismo ya ha mejorado en eso. Antes, pura vida, era que lo invitan. Pero bueno, sí, o sea, quería hacer algo... Cuadro chico, no sé, a ver qué pego. Ah, de nuevo, si me está en Canequi. Sí, cabrón, con él. Ah, pues si viene Canequi, pues sí, pero... Este... ¿Dónde vergas están? Yo sigo luciando aquí, güey. Dime cuándo, para comprar el boleto Canequi una vez. Gente, gente. ¿Dónde? Se fue a tiro, se fue a tiro. ¿Dónde me tiró eso? Junto a rojo, junto a rojo. Escúchale, escúchale. Le hice daño... Bueno, peleno, porque tengo comezón. Ya, se cayó, se cayó. Se fue dos cinco el basto, güey. Ahí van. Oh, no manches. Oh, hijo de... ¡Oh! No, me... Se vengo mal. Hola. ¿Cómo estás? Uno por uno nos fueron chingadosos. Ya, no sé, no sé, no sé. ¿Qué nos vamos a ver aquí? ¿Nos vamos a ver? ¿Nos vamos a ver? ¿Dónde hay que tener? ¿Vamos para acá? ¿Abajo del puente? Eh, sí, 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 sí. Verga, nos va a caer un pato encima. Bueno, ya. Pues van a ser como la otra vez que se tardaron toda la pandemia y le hacían una carne asada, dice la Fani. Eh, pero qué buena, qué buena. No, pues, o sea... La pasamos cotoreando y a la gente se le quemó la pinche escada. Ya, Vicky, que a ti se te quemaban los papos con chorizo. No me hables, güey. Pon las pinches tortillas quemadas, güey. Porque al día siguiente probé la pinche escada sin nada, güey. No estaba quemada, güey. Pon las pinches tortillas. Además, no te lavaste el fundido bien, güey. Porque no lavaste el disco bien. Coincidimos. Y nada más tú te defiendes. No, no, no. En buen pedo, güey. ¿Saben qué? Chinguen a su madre, güey. Al otro lo hacen ustedes, ojete. Ya no tengo, yo no tengo. Ay, ay, ay. Ay, ay, soy inchingable, pendejo. El caneki presumido como tiene dos papás y dos mamás. Sí, güey. Como caneki niño pro, güey. No como nosotros, a mediadas. Y las dos llamas, qué pedo. En definitiva, Dios tiene a sus favoritos. Otra vez un chilango, qué casualidad. Me presento. Pero bueno, les decía, pues, según esta semana ya nos dicen de que qué pedo, ¿ah? De que cuándo va a ser la ceremonia y qué di onda y mamá y media. Y... Y pues ya lo quería hacer, o sea, pues ya después de la ceremonia. ¿Ya tienes padre y qué ramos? No. No se ocupa esa mamá ya. Ay, ay, tu arregla, yo te voy a llevar un arreglo de gracia. Sí. Con un balón de rayados. Yo voy a decir a mi hija de niño bueno, güey. Voy a cargarlo, güey. Te vayas. Nada que ver, nada que ver, pero yo lo voy a cargar. Te vayas, güey. Eh, te cargo. Te vayas a un anillo, güey. El típico anillo con la que... Con la que va a ver. Azul perro. ¿Y ya lo has cargado, Javi, a misa? O sea, contra su voluntad. Creo que sí, güey. ¿Qué te he cargado a misa? No me acuerdo. No, la neta no. Se me ha olvidado la última vez. Es que no lo quise cargar, pero es su mamá. Se enoja como Margarito. Ay, el alto, el alto. Pues yo no me enojo si me cargan. Cárganme, Javi. A huevo. Es que a la mayoría de gente sí le he cargado. Por eso no me acuerdo si a mí se lo cargan. A mí no me has cargado. ¿No te he cargado? No. Me parece que es un costal de papas. Redondo. Sin forma. ¿Eh? Sin forma. Lo huevo. Se cuenta que está haciendo una papa. Aquí hay un puto, aquí hay un puto. Víralo, 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 víralo. Le cago encima. Yo maté otro. Yo también maté otro. No, pues yo no, yo estoy yo cayendo. No lo he matado que voy cayendo. Tapicos. Y ahí encontré balas. El siguiente arma le voy a cargar la verga. Tengo la lanza o como se llaman estas cosas. El lámpago. Tíralo, tíralo, tíralo. Auxilio, tengo gente. Pero no, 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 tienes el frente de mi culero. Soy yo, Kaneki, soy yo, Kaneki. No, sí tengo gente. Le sacaste un pedo y le quité la arma a mí. No, hombre, güey. Es una verga, güey. Neta. Sí, güey. Tampoco la dejó ahí. Sí, güey. Thank you. Ya, Kaneki, tú no has visto el anime de las quintillizas. Las quintillizas, no. Oye, ahora es un chingo ese anime. Yo nunca lo he visto, güey. Está bonito. Yo lo empecé a ver. Ya casi lo termino. Pero, hentai, tí, tú. Eso estás bien enfermo. Eso no es hentai. No es hentai. La pesadora como nuestro hentai, güey. Que casualmente lo ya había visto. Sí, güey. No, no, yo no recomendé. Ese fue el así. Ahí estaba el testigo del Kaneki. ¿Verdad que lo recomendó Kaneki? Y me recomendaron. Y me recomendaron que viera uno. Y lo empecé a contar. Le dije, pero me dijeron el nombre, pero no me acuerdo. Y empecé a contar la trama. Y el Javi, ah, ya lo vi. Diez, diez. Es más, voy a verlo. Y Kaneki, hijo, el Pásalo. Yo sí lo había visto, güey. El del campamento. Y así lo había visto. Mañana cada uno. ¿Dónde, dónde? Creo. Sí, no, no. Ahí. Pues creo que no. Ahí. Sí, para capturar ahí, ¿o qué? Sí, de hecho, yo era capturado. Ahí. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. no sé si consiguió un equipo de maniobra yo voy a romper los huellos esta morra quiere que le propine al autobús está bien está bien, ya le di pero si tú le das propina a los rapi no supone son primos no, es mi tío de hecho es que puro mensaje propinado desapareció yo le doy un beso, dice Gaby es diferente, güey ¿ya la viste? no, pero escuché el disparo acá, por aquí por aquí la de rojo acá en aquí ya la baje la rojo me la cojo está roto el otro está roto el otro no, no hay tampoco da propina eso, güey tampoco esto significa que fuera de pedo no pero el rapi se obliga, ¿no? hay uno que obliga es emocional no hay nada en los restaurantes se lo ponen en la cuenta no, no, es que cuando yo me acuerdo que no es sin rapi, güey, no, güey que cuando tú estás pidiendo la cuenta y luego te dice la cuenta la chingadera de esa, güey te dice y esto de propina o cambiarlo a 5 que no dice 0 ah, sí, todas o sea, no dice 0 ¿tú le puedes poner 0? no mames sí, mensual he estado dando propiles de boneses ni sabe, güey, la verdad no me pico no pasa tu marpido, güey, la verga que, güey, me pico ay, el ine con dinero, ¿no? si no, yo no veo la cantidad no me la pico soy mi sueño, güey, toda la vida por chingue ¿qué? no fijarme en el precio pero, pues, igual lo saben al momento de pagar no, no, sí, pero ¿cómo es? o sea, no sé si tú se lo hagas yo lo hago mucho porque, pues, hashtag pobre lo más seguro es que sí es de propina sin querer entonces, sí lo más seguro es que sí, güey o sea, no fijarme en el en el monto de las cosas o sea, de que quiero que pueda no sé, mi señor necesito ninguna cosa, güey algo, güey no sé, la gráfica ya, pobre, es la pido y sobre o sea, no fijarme cuánto cuesta traigo dinero no traigo dinero eso es lo que no quiero lograr, güey algún día yo lo llevo algún día en la vida, ¿no? pues, sí así es, Javi como hoy mi hermano me dijo que quería unos lentes que costaban siete y me dice no, pero nunca me los voy a comprar y casi lo de un zorrazo y yo que nunca diga eso la huevuela le enseñaste a Kirmondauer pero le dijiste nunca digas nunca le dijiste ajá, o sea que nunca se limita a querer tener algo o sea, siempre se puede contamentaste la de Will Smith que nadie te dice que no puede ser feliz si no vive hay una película la voy a ver ahorita ¿dónde está esa? en Cuevana en Cuevana ahí están todas ahí están todas aquí hubo una llama ¿dónde? hubo, dije ¿dónde está, perro? con atención, oje te dijo el Kaneki el experto en huellas el Kaneki siempre reviso ojalá me toque un día así como tú dices Javi, sí, ya sé sería lo bueno, ese es mi sueño buena vida fuera de cualquier pendejada para mí sería mi top ese pedo mi sueño es durar un minuto en el paraíso con Kareli Ruiz ese es mi sueño ¿viste el video, güey? ¿tú qué haces? ¿qué tú quieres hecho, güey? yo hubiera averguido a la morra y me hubiera quedado al carro y hubiera besado a Kareli Ruiz chica de su madre así dijo así dijo en el Kareli me enseñó el video y es que tú qué haces y dice a la verga a mi morra me le subo encima a Kareli Ruiz ahí va uno aquí tengo uno que tiré a la Ariana no sé dónde están los demás me dispararon más al fondo Kareli entre los árboles ahí ahí nos marque que arriba acá les maté uno están en los menos árboles contexto es que es que cuenta que Hot Spanish hizo un video con con Kareli Ruiz vida blanca acá en aquí vida blanca en la izquierda agarraban a un güey con pareja en la calle y le ofrecían a la vieja le ofrecían un carro era un minicuper un minicuper si dejaba que su vato estuviera un minuto o se besara un minuto con Kareli Ruiz dentro del carro es una limusina nada más así y pues la chava acepta pero ya no darle un beso a Kareli es algo gay está por todos los pitos que ha tenido y le digo yo pienso yo a lo mejor pero pues imagínate güey un carro por un beso y la moral ofrece el carro o la caja secreta la caja secreta traía un 60 mil pesos en efectivo y un millón en cheque ajá un millón en cheque lo cual a mí se bajó si me hizo una bomba lo del cheque se regresó se regresó ay Kareli cazador poniendo esas cosas ¿dónde está? agarra algo que dispare no mames nada más yo me morí eh bueno agarre mis dos armas exóticas que estaban ahí agarre tu tarjeta güey 38 agarra esas matas agarra dile que se fue volando los sorbetes ¿dónde están? allá atrás ahí atrás entrego dos marcalos por favor porque no sé dónde punto rosa la morra acepta lo del beso y el vato se sube al carro y se besa acá ¿cuál beso? se acepta ahí maldito la carril y el otro se me lleva los dos el vuelo hay que revivirlo ¿no? aquí es para revivir cerca entonces quedamos con que tú te hubieras subido arriba de... si... si... así él voy calma fiera tenia ya atrás ¿sí? tú Fanny si hubieras permitido que tu vato se deshaga con otra vieja por un carro acá, acá acá hay más ahí voy ahí me dan balas de escopeta pues para empezar pues para empezar mi pareja tengo y se la fue a mí no, pero desde ahí vamos mal o sea en el hipotético caso de que tuvieras babotas desde ahí vamos mal dice ¿tienen balas chiquitas? sí, yo no uso polo no traigo arma de esas yo tampoco las uso ahí están aquí hay una pistola dorada no traigo hueco hay tiro hacia el 300 hue un carro ¿no eras tú? ¿sabes? ¿sabes? ¿atrás? primero sí te voy a subir la montaña pues fue bien ¡vámonos! son los mismos 120 arriba de la montaña 120 arriba de la montaña te metí 120 no sé lo que pude hacer no es culpa tiro ahí están los gentes ¿eh? peleándose 120 lo rompí el de la derecha ahí están está rodeadito sí, tengo gente abajo también ya la disparé pero no le digo ¿tiene gente? tiene un bato de semi atrás ¿estás arriba de mí, Bábila? sí, pero aquí creo que sí venía uno allá un bato saliendo de la montaña ¿es esta tiro? buena resenta la camioneta ¿es esta tiro? conoce un tal vato están reviviendo están reviviendo acuérdate voy para arriba con Misa ya se murió ya se murió Misa, tranquilo esto es reviviendo pero le disparó a mi primo tuvo la sadía jajaja a la delta salió a nosotros conmigo 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 yo me estoy curando arriba ven la manipula ariana Javi sí, sí jajaja 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 yo he tenido tenías para volar jajaja A la del, a la de atrás de los otros pisos. Allá, a la izquierda. Estoy entrando al castillo. No manches. Hay un hueco arriba, iba bien chido y me caí. ¿Me los disparas? No, es por un botiquín, espérame. Gente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí el country. Están cayendo. Ahí vamos. Oh, la madre. Me caí, hay un hueco, salte. Y hay un huecote y... Pues la otra vez, eh. Ahí, güey, güey. Tiro aquí adelante, eh. Punto morado. Está duro aquí abajo. Ay, güey, ya vi. Punto morado. Aguantame. Están subiendo, están subiendo. No tengo cuidado. ¿No traes ahí uno de los desplorados? ¿Ya no tienes? Estoy fallando todos los tiros. Me siento bien pendejo. Una disculpa. No me la creo que se lo atusqueando de esa manera. Sí. Sí. Uh. Ay, Dios, si no me muero. Me morí. Ya, güey. Ya, güey. Realmente caíste. Sí, güey. Sí. Está peligroso, güey. Deberían poner algo. Un detradito, güey. Si estás mierda, güey. Si me cansé de revivir, no va ni de pedo. Oh. Ven, ven, ven. Eh. Me está bajando el 5-5, eh. Tenía por madre que... No. Vete, Sil. Vete, Sil. Vete, Sil. Te estás matando. Güey. Tengo para curarme, tengo para curarme. Te estoy corjando más. Sí, corjando la misma misa. ¿Dónde está? Ya lo vi. Ah, ya está al frente. Ah, tumbé al vato. No escuché. ¿Dónde están esperando? Acá. No, no, no. No era. Hey, Misa. ¿Qué? Un camarada me enseñó el volante y la palanca de cambio. Es el acelerador y ese feo de... De los GTH. Si tengo igual. Es que vale la pena. A ver, Andal no tiene, ¿no? ¿Túcan aquí? Sí. Es que vale la pena. Pues... Lo voy a usar una semana. ¿Tienes Splash, Craig? No. Te lo quiero para pasarme el Dark Souls. Como... Cuidado, Sil. Gente, vámonos para atrás. Si tú tienes plataforma de salto y ese feo de este güey no. Ese feo de este güey no. Y ese feo de este güey no. Vente, vámonos por atrás. Si tú tienes plataforma de salto y ese feo de este güey no. Y ese feo de este güey no. Y ese feo de este güey no. Vale, Fanny. Somos tocaditos, eh. En la torre. En la torre con Franco. Sí, por eso me vine para acá. En la torre. Están dando a la piedra, Misa. A ver, aquí está a la marca. Hay balas de... De fusil de asalto. Sí. Ahí ven. Ven. Y si la rompe, Misa, la pinche torre. Trash. Ahí están, Tito. Gracias por la... No lo veo, güey. Ahí están, en la mera punta, Caneky. Arriba. Por ahí irá. Te lo va a marcar. Ah, ya se cayó. Sí, él lo bajó. Ahora está acá. ¿Son diferentes equipos? No, eh. Sí, qué tiro le pusieron. ¿Será uno? Sí, qué tiro le pusieron. ¡Ay, qué tiro le pusieron! Yo no me voy sin mi gnomo. Oh, corre, abandóname, abandóname. Baja de 5 en 5, ahí vine. 8 en 8. Me caí así. A la derecha de ti. ¡Hijas de segundo! Tenía 3 de vida. Sí, se llevaba con 3 de vida hace como un rato, güey. Vamos al lobby, ¿no? Vale, baño, misa. Ya leí, ¿listo? Vamos al lobby. Creo que también es muy por agua, ¿no? Vamos a montar. Bueno... Espera, Anthony. Voy por agua. Chico. El fondo tienes aquí. Ok, chico. Me deja chico. No, 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 no. Gracias. 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 Por entrenador. A mí me hacen… ¿no? y te dijeron. A mí me hacen dinero en el trabajo. Me cambiaron de tienda. Me sirvió una gerente comercial. Yo voy a tener más tiempo para jugar. Según esto. ¿Y de aquella se quiere hacer entrar tú, gente? Entró de 9 de la mañana a 6 de la tarde. pero la idea sería voy en las horas de por seguir hay momentos en los que entre nueve yo salía a las seis wey pero me entonces ya no está sobre explotado, si y no porque ya estoy en un área que es pura que es pura venta, ya todo depende de mi, ya no tengo que andar reportándole a la tienda, nada todo lo que saques de la tienda tengo que venderlo, venderlo, venderlo y ya no me hablan por eso mira o sea, ya lo, casi yo me quedo más tiempo o me me intento vaya, ya el tiempo que me quede es para el bono, si sigo vendiendo más me da más bono ¿sale listo si eres? ah wey está con madre si pues la idea la cuenta que voy a estar trabajando de nueve a seis de lunes a sábado pero digamos me quedo hasta las siete acá hace el corte wey la madre para ver que se vaya bien el día y el sábado si llego a la meta wey pues a las cuatro estoy afuera a las cuatro y media me voy wey ya cuando se va el gerente me voy también el sábado sales a las cuatro vamos a ir al estadio a las seis, siete va a haber juego de los rayados pura felicidad que bonita es la vida váquenme por decirte el sábado pasado este no el antepasado o sea a las cuatro me fui esta vez decía a las cuatro y media cinco no que terminamos los cortes y todo ese pedo ya nos fuimos pero esta es la tienda de la tolteca no va a ser mi tienda me van a mandar a la vaca ya te dijeron a donde a lermas justamente ¿dónde? lermas de verga esta eso para otro lado la tolteca sobre mi vida llamaba lermas no se que se llama si wey llegué de cuenta que de aquel lado esta la tienda te pagan mas obviamente no lo va a hacer ajá todavía no me todavía no me todavía no me hablan del salario porque tengo que pasar el curso de mil que son ocho semanas llevo tres esta va a ser la cuarta semana que empiezo y luego ya me van a hablar del salario pero en teoría son mil bolas mas perdidas está bien pero pues ya fuera pues nomás de lo mio como si explico a la verga inventarios a la verga todo es irte directo a lo que es ventas obviamente pero le marcas de que a los clientes o que pedo tengo una cartera tengo una cartera de mecánicas que están ahí registrados a los cuales otro solo les da precio y ahí ya de cuenta que tengo que estarles vendiendo y si voy a haber algún mecánico diferente que compre pero de alta es vender literalmente es vender y te dan comisiones chidas de perdido o no supone que no te dan tanta comisión porque es al mes el bono pero pues lo que te den es extra es lo bueno ya ayui ayui exactamente my friend esa era la vacante que querías o que tu querías otra yo iba para gerente de tienda gerente de tienda es todo lo que yo estaba haciendo pero con más salario con bono del área comercial y bono del área de tienda porque sería el encargado de toda la tienda sin embargo pues abrió primero esta vacante me lo ofrecieron y hicieron la entrevista y de volada me agarraron por desconocimiento más que nada deja tu tuve tuve y empata que me entrevistaron me dieron el puesto no me sobre ya es tuyo o sea había como seis candidatos más y el vato el encargado del área esa de esas áreas tipo ya no quiso entrevistar a nadie bueno más a mí y cosas primero tú puedes un chingo y yo quedaron pues con madre yo no dije nada pues dale oye güey pues llego y a los otros se quedaron sin comer exactamente espérate en la tienda en la que estoy el asistente comercial de aquí pues es el día para ese puesto luego se lo quité y yo a la verga y luego vino otro 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 supervisor de otra tienda y le digo el saludo lo conozco y dice que onda chica que esa pena tontecta y le digo no me subieron a cliente comercial para leer más que chinguen a su madre corazón no me contrataron y que la verga y yo a la verga pues perdón pero con di pedo es que nada es que nada más es que nada más para caer para caer para caer tú javi y le dice al otro que para cumplir tu sueño debes de tumbar el de otros si podemos ir donde marque No No La neta no Ve aca a la cúpula Estan moviendo Tira, tira al techo a este Ah se protegio Esta tiro el pinche negro este La cabe a uno eh La cabe a uno eh La cabe a uno eh Al tiro se viste Que esta conmigo esta conmigo Oh hombre el otro wey Refagueo Me vi un francazo wey Tumbe uno aqui wey pero me vi un francazo el otro Aquí un bata conmigo eh El bata me te inspiran Me voy a caer a palos El bata me te inspiran El bata me te inspiran Me voy a caer a palos Más quedo yo? Estoy atras de unos troncos Si Y ellos cuantos quedan? Dos Te tiro En mi tumba Esta la camisa esta la para volar Hombre wey Pensé que habias valido verga wey Donde le diste la pared wey Ahí la izquierda tambien ¿Solví a la pared si le di a él? Si le di si es que yo vi el tiro ahí El tiza dorada tambien agárrala ¿Donde puedo revivir? Ah aqui mero Pero revivio a 100 Agarraste mi tarjeta Agarraste mi tarjeta Si si Como batallos sin enemigos Nota el otro Peleate con texturas wey Eso ya es un nivel Que no cualquiera lo hace wey Te hubieras puesto ya una vez el de escudo del 50 No lo ocupo No tienes 6 espectadores viéndote No tienes 6 espectadores viéndote Ah wey Tengo mis mascaras No en el juego wey Je 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 En el otro son cuatro mey Habia revivido je que Si me de este revezo tu risicle dorado Ahí esta ¿Y entotas? Ahí esta ahí donde te mataron ahí lo dejé un mona y va Gandayin delante de mi ¿quién va? ¿es como de quién? que lo cierren ¡Gandayin! ¡turbo Gandayin! ¡gué, mira! ¡ay, ojete! ¡qué bueno que no estoy muy rápido! ¿qué onda Fanny? ya volviste a ver si ¿para dónde marcabas? no, por otro ya tengo el demonívoras ya no pude ir ¿en el siguiente que tenga el demonívoras? ah, yo lo tengo yo lo agarré no, está bien, está bien no, es que quiero romper los stannings pero, pues, ahorita que ¿pero para dónde es? pues, vamos ¿sigue marcando o no? sí, ah, no, ya no está marcado es que me morí aquí es pues, vamos déjame lo gasto aquí para allá y a ver si queda eh, debe haber otra, güey ¿te va a dar a mí la relámpago? eh, no puede que haya gente tenemos el círculo amarillo tengo 30 balas de fusil sí, balas de franco, mister no me puedo arrolar balas, 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 balas ¿dónde estás? enfrente de ti tengo dos ahí, enfrente se me bañaron 150, blanco hay un tiro no me la creo 120 ese 120 otra vez 39 de vida viene uno, viene uno acá 120 que vino lo tire el del naco se vino ya, estoy muerto meto un bol de negro a la izquierda derecha, perdón atrae a ti, Kaneki viene otro fin al fondo nos queda uno Kaneki están en los troncos a la madre ay, me dieron en la cola me dieron en la cola me dieron en el punto puesto mucha suerte, Kaby gracias tienes otro para allá tienes otro para allá sí, 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 escuché estamos jugando con franco con franco no puedo ir a agarrarte, Kaneki sí, dame chance sí, sí, sí ahí va, N está uno por acá detrás de este el árbol está uno con una izquierda con una izquierda con una espada atrás adiós no, Max está bien lejos vamos tenemos que matar a esa mujer ay, aquí nos mataron a Osil se quedaron atrás los vatos más por hacer la maldad ¿y tú por qué te quedaste? para hacer la maldad no tenía como correr no, ya no tengo vida en tu evolución yo tampoco yo tampoco no te la agarró, te la agarró ¿te mueres o te...? no, agarré mi tarjeta agarré un arma que traigo aquí, el subfusil eh, dale ya Vámonos aquí Atraete, hay barriles Aquí tienes Ministro Le disparé a un vato en la cabeza, era un perro Vodvo, los que están disparando en ustedes Y voy a intentar revivirlo Los pueden distraer La neta no sé No sé ni dónde andan No sé, Frank No Imaginación o alguien le dio hipo No sé, alguien le dio hipo, entonces No No, imaginación No, es fanible Hay una acá abajo Ah, maldita me gusta, te va a matar Tira al otro Chilango No vi tu nombre en esa ¿Dónde saben que arriba esos fueron? Espérate culero Ah, pero si, ahora tengo una escuda para ti Ten Vamos a la isla, vamos a la isla Ahí hay gente, si no vayas Si, na manche, ni de pedo voy ahí Ya le quitan fundir Se cayó un árbol de ese lado Otro árbol de ese lado Pues si, suenan disparos Pero hay mucho edificio Si, están para el medio Pues lo vimos Era muy difícil de pelear Están por ahí O nos vamos a la zona ¿Quieres pelea contra esos? Pregunto ¿El corazón o no? Es que esa pelea es algo innecesaria ¿El corazón entonces? No, palud Hay disparos acá a la izquierda, eh Acá atrás ¿Quieres enfrente? Acá Podemos subir por aquí Nos vamos a este castillo Que está en zona ¿Acá? Ajá 120, el vato de enfrente Tiene uno, viene Tienen dos 120, nuevo de enfrente 120, nuevo de enfrente Acá para ese lado Punto morado Tenemos varios Tú, Osir Se metió el spudor La de blanco La de blanco está a tiro La zona No estamos tan lejos De la zona ¿Los ven? Ahí hay luz Como que alguien de ahí No llegó ¿Los ven? Van bajando Van bajando Van bajando por aquí Se murió uno Como que no lograron salir, ¿verdad? Siempre murió otro Es que la de skin morado Le pegamos con madre Yo vi que se lo ocupa La derecha Ahí hay luz Igual a la de blanco Ahí está la luz Tienen llaves Tienen escopeta Gente, gente, gente Gente, escala aquí Revivieron ¿Cómo se le dice? Eh, no Ahora sí Ahora sí No, ¿os revivieron? Revivieron Ahí va el vato volando Esto es lo que damos nosotros, ¿no? Eh, cuatro Somos cuatro Y ellos No sé Si vayan en equipo Sí, creo que sí Acá, acá, acá Me vieron Al de negro Me puedo proteger Es un bot, ¿no? Ah, no sé No vi Algo así Algo más ¿Tiene balas de Franco? Ok No, me quedan solo 14 No traigo escudos ¿Ustedes traen? Va para No, para arriba Tenga cuidado Uy, qué buen timing La punta Ahí por el lleno Ellos tienen zona Con espadas, ¿no? ¿No hay ningún escudillo? No No Se falló Tengo un mini Tienen cinco balas Aquí me la rompió en la cobertura Quítense de ahí Vamos A movernos Ya cayeron ahí, ya cayeron ahí, este lleva 116, el que se va deslizando, el otro 40, les van bien heridos los dos, el espadio me han hecho mierda, tiré a uno, no, el espadio me tomó, aquí conmigo el espadio me tomó, les he hecho mierda, no, yo también, no le di el tiro, no, no traemos curación, son tres que me están curando, no con estas cosas porque no traemos nada nosotros, no manches, una más o ahí la van a parar, dale, 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 una más, una más, una más y ya, dale verga wey, chingada ma, estuvo bien, yo me bajé porque pensé que estábamos todos ahí, y no vi que Kaneki estaba lejos, no, les estaba dando la vuelta, pensé que se iban a quedar ahí arriba, estos weyes, y ya cuando viste que se les acercó a ustedes, pues vale. Gracias. Gracias. ¿Usted recomendaría ocupar una PC en Amazon así sencilla? En Amazon no sabría decirles que compraré los componentes, igual te los puedo pasar como la mía, la que es sencilla, pero la mía costó 12 Los componentes que me mandaron de la mía, la armé en PC por internet, no sé si mandan allá para contigo, Fanny ¿Tú crees que le convenga mandar a armar una PC por Amazon? Nomás que vaya checando los componentes, porque de repente salen unas buenas ¿No es que de repente ponen promociones buenas? ¿Cuál es la barca? Dice que dice que mi pueblo no me convence como que si fuera un pueblito carranchero por madre, va ¿Cómo? Dice que mi pueblo no me convence, como si fuera un pueblito ranchero acá en el culero de la casa de Fanny ¿Pero ya tiene Rappi? ¿No había Rappi ya? Pues mamón No No Mentira no es, Fanny ¿Qué dijo? Que pues mentira no es, en serio Cheque Que pues mentira no es, en serio Pum 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 ¿Tú quieres el iPhone? ¿Ya tienes tu iPhone, no? Sí, pero el nuevo ¿Cuál es el nuevo? El 14 ¿No tú ya sabes? No Nosotros estabas comprando tu y yo, si él antes de Es como dos meses No, el que se lo compró fue Alan ¿El tacho? Sí Mira, yo me quiero comprar El Blue Shark Que tiene el empleador y la madre Para jugar Me convene No sé, pues es a tu gusto El Blue Magic No, Blue Magic no es Blue Shark Lo que es Ahí tienes conmigo de este lado Ahí Acabo de decir que este me convenga Pues es que nunca he tenido un teléfono gamer Como para decirte que sí o no No, no, es que Ni siquiera he visto reseñas No, yo tiro aquí ando con un vato Con un equipo más bien Ya me disparo, me he cambiado el escudo Yo traía el precio culero que combina O sea, me refiero O sea, me refiero a que nomás viene Tiene servicio en De venta en El Japón, güey, ¿sabes? Tendría que mandarlo a pedir A ver si me refiero a si conviene O sea, si conviene pedir algo así De allá, a ver si llega En Amazon, sí He visto que hasta Varias cosas salen más baratas Baratas comprarlas así Yo creo que una PC y un monitor especial para dibujo Ay, güey ¿Pero el monitor es que tiene para dibujar o el qué? Vale, quieres conectar una tablet normal Porque yo vi tablets normales de dibujo Entre 800 para arriba Me subieron 3 Entonces no voy Salud Bien No sé, Javi Si vamos a un celular extranjero Yo quiero el de Hello Kitty ¿Cuál es el de Hello Kitty, güey? Esta no puede ser la última No se pasen de verga, güey Unos contentados Kaniki y Osir ya dejaron de hablar Sí, ya sé Un monitor que ya tiene ensueño No, yo estoy aquí Un monitor de horas y tal cual Supone que le No me voy a dar la cuenta de dos horas Dices tú Sí, dos horas Un monitor de horas y tal cual Supone que lo especial es el tema del RGB Cuidado visual y el bla 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 Hice un Xiaomi que sacó la collab de Hello Kitty Tía, su puta madre Los Xiaomi que vi que colab Vi el de Naruto Y ese pedo tan con madre Vaya sal de mis dos Un medic Un monitor de horas y tal cual Sí, chido El Xiaomi es Hello Kitty, güey Ya lo vi Está curado, eh Había uno de Se ve Se ve bonito, eh Fuera de pedo Se ve bonito De Sailor Moon También O de Sakura Car Captor O algo así No lo sé Me acuerdo que era rosa Te acuerdas que era rosa nada más Sí, me acuerdo que el telefonio era rosa Pero no, es que la gente es bien terca El teléfono que todos deberían comprarse es un iPhone ¿Qué? Vámonos de aquí, Ren Vámonos de aquí ¿Qué pasó, Kaneki? Cayó todo un equipo Bueno, vamos pa'cabar Es que de PC vi una de 7600 Y lo monitoreo en cuatro No sé, pero la Pero lo consigué Del espacio le llegó Algo muy especial Y lo atrapa Pero 7600, Fanny No te pide gráfica ni nada Para dibujo Con su pepo, eh Me cambió y ahora es Ven, yes Pocas palabras que ya cierren la boca, ¿no? Así están diciendo así Así es bien grosero, Huggies Amoteado, sé como una buena Ah, es cierto Ágárralo, ágárralo No, pregunto No compas gráfica Para lo de dibujo Pues sí, ¿no? Para los renderizados Ah, no, pero no va a editar Para dibujo, no Para 3D en cuestión De render, sí Ah, ok Cómprate un iPad, Fanny Y un iPad Pro Max Sí, yo compraría un iPad Es que la PC está chida Pero tienes que comprarle Muchos equipamientos, ¿no? Yo empezaría por el iPad Para ser un pendejo Y luego ya irme Irle agregando, ¿va? Es que yo he visto videos De fotógrafos O así de gente que edita Y dice que viaja Bien minimalista Y lo que se llevan Es el iPad que dijo Ciel Tengo gente Tengo gente Mira, güey Está Mecaniki, yo estoy Confiriendo porque traigo el puro bastón Ah, no, son dos Son dos Acá tenemos gente Gente para acá, Ciel Cáerle para acá No podría, ya venía cayendo acá Ya me dieron uno Cariñito Defíame, Mecaniki Está un tiro Por lo que se me acabaron las balas Ya ganamos Ya Vámonos de regreso Vámonos de regreso Ahí hay uno La peste, la peste, acá a la derecha Y dice para mí, Ril, que si le recomendarías un iPad recondicionado, ¿sí o en él? No sé, Fanny, porque recondicionado Yo nunca agarraría nada recondicionado, la verdad Una vez la de secundaria de Alan ¿La que no hablaba? Fanny, si vas a gastar en algo que te va a dar un beneficio Compra algo bien y luego Cómprame OnlyFans, WS Y ya Y creo no, OnlyFans, no estés batallando No, pero sí, o sea, si vas a comprar algo que pues Lo ocupas a huevo, cómpralo nuevo No compres nunca nada usado ¿Y las mujeres? ¿Lo compras nuevo? Pues sí, sí, no queda de otra Pues sí, qué chingado Si vas a comprar algo nuevo, Misa Aferrado No queda de otra, díselos Pues su puta madre ¿Tenía equipo todavía? Sí, pero me chingó el escudo ¿Cuántas? Aquí, contigo Sí, es que si vas a invertir algo parecido Como dices ya Si ya tuvieras algo Y lo quieres Lo quieres más para probar Pues bueno Pero si es para ti Que lo vas a comprar Para usarlo Para tu escuela Para tu dibujo O planeas usarlo para trabajo Inviértele Bueno, lo mejor es invertirle Tenerlo ahí Porque si empiezas con eso Después puedes comprar El La computadora Y como que acabas De ir siguiendo el iPad O sea, cuestiones electrónicas Sí es mejor comprar nuevo Y ya hay cuestiones Y materiales Es de que usadas No sé Si quieres aprender A tocar una guitarra Bueno, compras una guitarra usada Sí, como quiera Ya como le sepas Sí, porque la usada Como que calaría en la guitarra Exacto Muy bien Javi Y esta no es trita ¿Me la pusiste en la frente? Si no me la pusiste en la frente Vos sentí decepcionado Te la pusiste en el fundillo Mejor Pero mi es doble Pienso que te la robes También puede ser Pero no te afecta Que se ha robado En el iPod ¿En el iPod? O sea, en el iPod El iPod El iPod Entonces ese pedo O sea Cuando he robado ¿No jala o sí? El perafón El perafón Te creas que ni quiten El perafón El perafón Ay, perdón Eh, ¿dónde? Dice Fanny Pero ese iPod no me ayudaría en 3D ¿Cómo frega o no? ¿Tú crees que no corran un programa? Es que Fanny no ha tenido O no ha visto Lo que hace el iPad Pro A Fanny el stream, por favor Moderadores Vanela Es que ya la moderadora Ah, me hizo también Ah, pero puede venir el moderador Es Es que la computadora que veas Fanny Que veas que cuesta Este Ocho por ahí No te va a costar eso No te va a hacer Tienes que meter Ajá, yo te lo digo también Porque si yo compré esta en 12 Y todavía me falta la gráfica Y el monitor Y no creo que cuero 3D Así que a todas madre He abierto aplicaciones de dibujo 3D Y la lenta Machine Porque no tiene la gráfica Y pues una gráfica barata Una que te gusta Me hizo unas 7 bolas Pues sí No, unas 6 Una 30-60 de bus Usada Acá hay dos llamas conmigo Que se aproximan conmigo, por favor Tipo No, ya tienes gente Son 3 llamas Tipo Son 3 llamas Voy, voy No se pasen de verga Se me pelan 2 No se dejan a andar 3 chicos de madre La otra 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 No me la creo 3 llamas Va a ser de verga Eh, role en balas No sean codos Hay muchas No, yo soy bien cool Balas Escudos Soy un putazo También Traigo 29 balas De las medianas No traigo Ya está Los odio Neta Ah, yo traigo Toma Traigo 400 No me vienan Toma Ven 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 Nada más Porque los ocupo Si no No los agarraba A mi De caloto Y llantos Los bebés Llorones Dice Fanny Que no vas a comprar Es el único macho Aquí Ya lo calé Dice Macho menos Mira, para cuestiones De diseño Y producción Musical Fanny Compra Apple Así de sencillo Boludo Pensé que iba a decir Bizarra Que también Que también Que también Que también El pizza Iba a decir Pero por qué Lo dice Bueno, voy a la marca Morada Pero por qué Lo dice Porque está Más optimizado Y por qué Más te convence El iPad De la cosa Ya es bonita O la verdad Soy una menencia Para la fiesta Y el desmán Hoy Eso significa Que ya lo No me da ese tema Y ya le cambian Si Ya Es que Solo es blanco O negro Si no le gusta Pues que no la compre Si sí le gusta Pues que la compre Y ya La agresiva Claro, cuánto puede costar Dice Total Como yo tengo Tengo el iPod 35 creo Como tengo un iPad Y tengo También la tableta De Samsung Pues me vale Y así No, pues es que Eso se sabe Que O sea Productos Apple Para diseño Para diseño Y producción Musical Pues Son la mera Vena Samsung Una tablet nueva Más reciente Que sacó Si le Más o menos Le llega A la A la Mac Pero En el mes Que es nueva Pero si En el mes Que es nueva Dice Fanny Mijo Mi presupuesto Lo mucho es de 12 Por eso Le convence No, pues comprar No, pues comprar Una en el monte De piedad Mañana No, también Puedes comprar Una nueva Nomás Checala bien Revisa Que tenga Una M Al inicio El número De serie Que tenga Creo que si Es una M Y es O búscalo En internet Una vez Mueva Significa que nunca Ha sido Pasada Alguna pieza ¡Eres un pendejo! Soy Nave De 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 Vamos a Leirlo Ya Sí Fanny Una disculpa Por la interrupción Bueno Y gente Ya no Para ver TikTok No sé Vamos a intentar Llegar ¿Eh? Para ver TikToks No ¿Para cuándo Lo ocupa? Estás viendo Que te Que Que tiene Que gana 1300 Dice la Fanny Pues pide Más dinero Ya Tu jefe Ya ves Javi Pidió más dinero Se puso Las rodilleras Y compuesto Nuevo Chupadón de verga Sucio a todo el mundo Fanny Póngase tiro ahí Ay Me caíste bien Le dije Sí Como el choker ¿Sí vieron lo del choker? El luchador No Se murió ¿Se murió ya no Ese no? No Nomás le mataron El fundillo Ah Es cierto Que estaba Que estaba Fedo ¿No? Sí Que dijo Que para Debutar En la lucha Y tener Así Este Como rango Que tuvo que dar La cola Así dijo Se puso borracho Y empezó a confesar Como el Javi Y luego dice Eso es muy normal En el ambiente De la lucha Y dijeron Que no Que no era normal Dice Fanny No hay gente ahí Dice Fanny Que se responda También se la da a su hermano Diez años Pide más dinero A tu jefe Pongan esa canción Pueblo La del CH Y la pisa Aquí en Forno Y te lo compras Hay un pato conmigo Ninguno de estos timbros Debe estar No empieces Javi Síguenos Síguenos No deja pelear Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Apenas vamos llegando A la biche isla Están corriendo gente Desde el pelo Voy ¿No traes espada o qué? No wey En la cola Está enfunda Gente Gente Que venga Que venga No es que los calmamos Pues seguiré con mi plan de la PC en Amazon Pues puede ser la mejor opción hasta ahorita Es que busca reviews Busca Busca Estir De presupuesto No es que no es que lo quieren pedir No es que no es que es que no es que no es que no es que loeds No es que 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 no es esa No es que no es que me lo sé No es que no es la signatures No eres la��고 No eres la allergy Nooo No he!* No era llegada No es que lo aconteceu Se chingó uno de los dorados, ahí hay más ¿Qué pasó? Creo que se chingó uno de los dorados, ahí hay más No, eran los de Javi, de pura casualidad Yo traigo cuatro Hoy Aquí hay más de esas madres, bueno, bueno, creo Estoy lleno Bueno, sí, Fanny Elige la compu Porque De la IFA también ocuparías la pluma Dice Fanny Se vende aparte Sí Ah, me hizo otra vez daño Dice la Fanny que a ella le gusta la PC rosita que te enseñó Vámonos Nos quedamos aquí Yo ya perdí mi espada Aló, pues qué tonto Hay gente aquí adelante Y Vámonos Los Los Acá, acá, se bajaron Por aquí Tengo que tumbar, vato. Uh, trae coronas. Es como esta... ...de prada. La llevo. Hay rifle dorado de esto, si lo quieren. Tengo una espada morada también. Te mando a Linfany. No te lo checo, Linfany. Venga, madre. De atrás, de atrás. ¿Dónde mero? ¿De arriba? ¿A dónde? Aquí está el calique, aquí está el calique. Oh, me caí por atrás, no mames. No, 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 me caí por atrás. Hola, güey. Me ha reventado, güey. Esa oferta está en 7500. Bien, cuidado. Está solo. ¿Está haciendo? Agarré la de... ...Javi. ¿Ya ganamos? ¿O queda gente? Porque volví a la guerrilla de Javi. Falta uno. Oye, Fanny, esa es la mía. No, no faltan dos. Pero la mía es negra. Ahí vas, Javi. Por ese gabinete vamos. No, o sea, en esa pelea que sí habíamos ganado. ¿Sí va? Creo que sí. ¿Nos dispararon o fueron ustedes? Sí, yo, yo. Ahí están, ¿de aquel lado o qué? No. Está disparando por disparar. Claro, no hagan eso, no le esperamos a gente inocente. Yo ando viendo esta cabaña. Es que me costó, se lo compré todo por separado. Pero igual que la... ¿Te estafaron, Javi? No, el... El gabinete... Cuando yo lo compré no estaba así, güey. Estaba mucho más caro. ¿Te estafaron? No. ¿Aca? ¿Te imaginas que hay algunos por atrás, tío, todavía? No. ¿Ah, ching? ¿Y ese tiro? Yo le di 38 y se murió, y... ¿Y ese tiro de verdad? Pues yo si los estaba buscando, no estaba ya perdiendo tiempo. De nada, de nada. Pero se ganó, dice la fan. Ganar es ganar a Ardiko Toretto. Yo no los dejo. Es mi Kaneki. Sobres. Sobres Kaneki, cuídate, güey. Vale, descansen. Sobres Kaneki, ¿qué haces? Sobres. Te veo bien en la escuela. Sí, gracias. En tu viaje. Más que yo también le voy cayendo. ¿Le vas a caer? Tengo que levantar tempras. Sí, mis... Mi hermano regresa a la escuela mañana y... Lo voy a dejar temprano. Eh, me quedé por seguirme Spike. Me acaba de seguir un vato, cofé. Sobres... ¿Te vas a conocer mañana, Polo? Sí. Ya está. ¿Cómo Javi? Sí, güey. Sí, güey. Le quiero seguir empezando. Otra vez seguido, güey. A ver si le podemos dar. Sí, nada más que el... El horario de Rocket es a las... 8, un torneo. Y luego a las 10, otro torneo. Y si los... Procuramos jugar. A los puntos. Ya está, güey. Ya está, güey.